Hola que tal, soy Nubler aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y se ha filtrado la siguiente caja grande, Dalliant Souls esta caja, bueno antes de que se me olvide voy a decir cuando va a salir esta caja esta caja al parecer esta planeada para salir el 3 de abril así que prepárense para esta nueva cajita y bueno como verán en el banner viene algunos de los héroes elementales como verán y también viene el Dark World Dealings se hace alguna de las cartas de la Selection Box al fin ya la están poniendo en una caja así que vamos a ver cuantas cartas nos traen aquí está toda la lista que nos proporciona Soft de hecho esta es toda la lista que aparece de nuevas cartas o sea se también incluye las cartas que usa Jessie también incluye las cartas nuevas del PvP también incluye algunas otras cartitas por ahí así que no todas son de la caja pero voy a tratar de decir todas las que son de la caja o las que pienso que son de las cajas y las demás que no pienso voy a decir el por qué pienso que no son de la caja y bueno al final mostraré también una lista que creo que va a ser la lista que será de toda la caja pero bueno esa es mi teoría ya que pues tuve que rellenar con algunas cositas pero bueno ahora sí empecemos esta carta creo que sí va a ser de la caja ya que es un arquetipo que viene en muchas cartas de él son los Flable y bueno esta carta es SR Flable Soul Juice 2, 4, 5, 6 estrellas, 2200 si esta carta está en tu cementerio puedes mandar dos cartas excepto Flable o sea esta misma carta desde tu mano al cementerio convoca de modo especial esta carta desde tu cementerio simplemente es un monstruo que puede revivirse al descartar dos cartas y listo no es tanta gran cosa pero bueno ahí está Flable, 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 Flable Flable, Flable, Flable y ahora sí UR esta es la carta insignia de este nuevo pack Elemental Hero Plasma Vice es la fusión de Elemental Hero Spagman y Elemental Hero Blade Age y bueno debe ser convocado de modo fusión y bla 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 no voy a decir todas las cartas ya que son demasiadas y pues para no tener que buscar cada una de las cartas no las diré completamente todo lo que hacen pero dejaré el link de todas estas cartas de estas filtraciones de cartas en la descripción del video por si ustedes quieren checarlos para ver cada uno de los nombres y ustedes así poder buscar cada una de las cartas y saber que es lo que hacen pero bueno vamos a seguir porque si no vamos a tardar un montón en este video la siguiente carta es otra UR héroe enmascarado Anki al fin tendremos los héroes enmascarados para todos los que estaban pidiendo ya tendremos héroes enmascarados y bueno dice debe ser convocado de modo especial utilizando Mask Change y no puede ser convocado de modo especial de otra manera esta carta puede atacar a tu oponente directamente pero cuando lo hace cuando lo hace usando este efecto bueno ya no cansé leer así que ahí se los dejo detallar pero bueno vamos a pasar a las siguientes para poder acelerar Mask Hero Goka es una carta R así que no hablaré de él pero para los que quieran más héroes enmascarados ahí está Mask Hero Vapor y otra SR Elemental Hero Blade Age 2600 de ataque creo que son 7 estrellas 2, 4, 5, 6, 7 7 estrellas si esta carta ataca a un monstruo en modo de defensa inflige daño de penetración a tu oponente está 2, 6, 6, 7 estrellas más o menos pero bueno es necesaria para hacer la fusión de la carta ultra rara que estamos viendo así que o sea de la carta insignia del pack así que pues es necesaria ¿no? Hermen Hero Ice Age luego otra carta UR esta es otra de las cartas que viene en el banner Vision Hero Witch Raider Witch Raider es de 2 sacrificios 2700 de ataque puedes convocar esta carta de modo de sacrificio mediante un sacrificio puedes sacrificar cartas de trampa que controles así como monstruos o sea puedes sacrificar 2 cartas de trampa o puedes sacrificar una carta de trampa y un monstruo para poder convocar a esta carta si bien necesitas 2 sacrificios pueden ser cartas de trampa o pueden ser monstruos para poder convocar este monstruo y bueno también cuando es convocado este monstruo de modo normal puedes destruir todas las cartas de magia y trampas de el oponente es una muy buena carta lo único malo es que pues son 2 sacrificios ¿no? lo bueno es que puedes sacrificar 2 cartas de trampa entonces si tu oponente esta jugando SIDA por ejemplo y tu tienes 2 cartas de trampa simplemente las cológenas tocas y las sacrificas y listo ¡Pao! puedes convocar a esto y destruirle todo su back row y ya con eso propiamente ya tienes ganado el juego pero bueno una buena carta UR luego SR Max Change esta es para poder convocar a todos los héroes enmascarados así que es muy importante selecciona un monstruo héroe que controles mandalo al cementerio y después de haber hecho eso si abandona el campo debido a este efecto ya que si tu oponente te quita tu monstruo antes de que puedas finalizar el efecto de esta carta pues ya no podrás convocar al monstruo entonces si logras mandar a tu monstruo debido a este efecto puedes convocar de modo especial un héroe enmascarado desde tu extra deck con el mismo atributo que el monstruo enviado por este efecto y bueno no se que mas dice pero bueno ahí si ya se los dejo de tareas así que muy bien para leer Wave Fusion como dije no voy a hablar de las R's pero ahí hay mas cartas de héroes enmascarados luego otra UR Karakuri Ninja MTL339 Sasank vamos a dejarlo en Sasank tiene un nombre muy largo pero es del arquetipo Karakuri y bueno esta carta debe atacar si es posible o sea si esta en modo ataque y boca arriba cuando esta carta esta boca arriba y en modo ataque es seleccionada por un ataque o sea si tu oponente te lo ataca y esta en modo ataque esta carta cambia a modo de defensa ok simplemente para defender tus puntos de vida luego también cuando esta carta es volteada boca arriba selecciona un monstruo boca arriba esta si la tengo abierta boca arriba en el campo y mandalo al cementerio este es un efecto muy muy bueno mandar un monstruo al cementerio o sea no lo destruye lo manda al cementerio y nada mas por voltearse boca arriba así que es un efecto muy bueno y bueno durante el turno en que esta carta es volteada boca arriba puede atacar al oponente directamente nada mas es un efecto extra ah esta esta decente esta UR así que puede ser buena luego otro kanakuri de SR jaipa no haríamos todo el nombre porque no es necesario esta carta debe atacar cuando es posible cuando esta carta en modo ataque boca arriba es atacada bueno es seleccionada por un ataque de otro adversario cambia la posición de defensa y bueno si esta carta ataca no si esta carta atacada es cambiada posición de defensa hace algo ya no voy a decir todas las efectos como dije pero ustedes pueden ver ustedes pueden buscar en internet las cartas simplemente es para que el video no dure tanto porque creo que llevo como 8 minutos vamos a las siguientes y son demasiadas cartas demasiadas cartas estas son para los karakuris la siguiente SR este también creo que va a ser del pack jeer jeer 4 estrellas 1900 de ataque una vez por turno puedes cambiar esta carta a posición de defensa boca abajo ya se me esta yendo la voz cuando esta carta es volteada boca arriba puedes destruir cualquier numero de magias y trampas en el campo hasta el numero de algo supongo que va a ser de los jeer que estén en tu cementerio me imagino eso es lo que supongo para que sea una buena carta así que por turno básicamente puedes destruir cartas de magia y trampa lo único que necesitas hacer es que sobreviva un turno y listo y tiene minusos de ataque así que es muy bueno la considero una buena carta así que decente y bueno luego están los demás jeer 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 se han filtrado algunos jar jeer que al parecer iban a venir con cyrus pero al final no vinieron y aquí no están así que quien sabe que onda luego hieratic dragon hieratic dragon hieratic seal luego estas cartas ya son del pack digo del deck de estructura de chas ahora eclipse wyvern esta carta ya la había filtrado antes pero no tenía imagen ahora ya pusieron la imagen lo que no sabemos es si va a ser de la caja o no en mi opinión no va a ser de la caja pero bueno después diré el por qué y todo eso y bueno sigamos por mientras esta es otra caja del deck de estructura 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 estas si son yo creo que de la caja ya que son varias de paleozoic son varias cartas paleozoic esta es una esta es una ur así que la voy a mencionar paleozoic canadia selecciona un monstruo boca arriba que controle tu oponente cámbialo a posición de defensa boca abajo ok no dice que no lo pueda cambiar después nada más dice eso luego una vez por cadena una vez por cadena cuando una carta de trampa es activada mientras esta carta está en tu cementerio convocala de modo especial como un monstruo normal tipo agua de agua nivel 2 creo que es ataque 1200 creo que es y defensa 0 porque digo eso porque creo que todas son lo mismo entonces es esto la mismita que esto ataque nivel 2 ataque 1200 defensa 0 y bueno y también esta carta no es tratada como una carta de trampa y bueno creo que también tiene otro efecto más pero eso ya se los dejaré de tarea así que es otra carta ur y bueno como dije la razón para que creo que van a venir en el pack es porque son varios paleozoic así que no creo que salgan en otro lado más que el pack y bueno luego hay algunas cartas amazonas unas pocas cartas amazonas y hay una ur amazonas princess pero no está la imagen esto es lo que se me hace muy raro así que pienso que no va a venir en el pack por esto mismo porque no tienen la imagen y todas las cartas del pack al parecer ya tienen la imagen ya que muy pronto van a salir así que ya deben de tener todas las imágenes el 3 de abril van a salir recuerdenlo así que deberían tener todas las imágenes así que en mi opinión creo que todas estas cartas van a ser para mai cuando regrese mai la mai elegante va a traer todas estas cartas nuevas y también la amazona princesa muy posiblemente y bueno amazons onslaught y bueno ahora vamos a pasar a los rainbow rainbow over dragon es otra ur pero de la misma manera no lo voy a mencionar no va el gallo perdón pero de la misma manera no lo voy a mencionar porque hay varias de peces de cristal rainbow dragon rainbow dark dragon cristal tortuga cristal promise que tampoco ha salido cristal blessing cristal bone otra ur y por qué no voy a mencionar esta bueno ahorita les voy a hacer un sneak peek de las demás filtraciones al parecer va a salir jesse de nivel 50 así que creo que todas estas cartas las va a usar jesse de nivel 50 así que por eso mismo no las voy a mencionar ya que son un montón de cartas de cristal y es casi obvio que las va a usar jesse de nivel 50 así que no es necesario mencionarlas rainbow refraction cristal raygeki de hecho por esta creo que vamos a tener problemas para farmear a jesse nivel 50 pero bueno vamos a ver vamos a seguir más cartas de jesse 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 y bueno ahora si seguimos con las cartas del pack carta rara carta normal carta normal carta normal carta rara carta normal como dije voy a dejar el link de todas de todas estas cartas en la descripción del vídeo para que puedan checarlo ustedes mismos por si quieren leer alguna por si les interesa otra ur esa también considero que va a ser del nuevo pack fires of doomsday es una carta de juego rápido dice con busca de modo especial dos doomsday tokens son de tipo demonio dark nivel 1 ataque y defensa 0 en modo de defensa o sea es básicamente como un los chivitos pero es una carta de juego rápido estos toques no pueden ser sacrificados para una convocación por sacrificio al menos que sea para un monstruo de tipo dark no sé si está decente no puedes convocar otros monstruos en el turno que activas esta carta ok pero recuerda el turno que activas esta carta esta carta la puedes activar al final del turno de tu adversario para que para poderla sacrificar y ya poder convocar otro monstruo así que está muy bien de hecho yo hacía eso con los chivitos con los chivitos que se convocan cuatro yo siempre hacía eso contra mis amigos simplemente la colocaba y al final del turno de mi adversario la activaba y listo convocaba cuatro chivitos y las podré usar como gustara united we stand y luego tenemos hardened armed dragon carta ur cuatro estrellas 1500 su efecto es que esta carta puede ser convocado de modo especial desde tu mano enviando un monstruo de nivel 8 o mayor desde tu mano al cementerio o sea descartas un monstruo de nivel 8 o mayor y ya puedes convocar esta carta de modo especial si esta carta es usada como sacrificio para una convocación de sacrificio de un monstruo de nivel 7 o mayor hace algo no puedo saber que hace pero bueno ya nada más con el hecho de que se convoque especialmente ya esta decente y aparte hace otro efecto cuando es usado para una convocación por sacrificio que es básicamente para lo que lo vas a usar digo por una razón no estas convocado especialmente no así que esta decente luego needle ceiling esta cara también aparece en el banner needle ceiling lo que hace es cuando hay 4 o más monstruos en el campo destruye todos los monstruos boca arriba pero dirás oye espera pero nada más son 3 espacios de cartas si pero son 4 monstruos en total o sea de los tuyos y de los de tu oponente entonces tu oponente puede tener 3 monstruos boca arriba y tu colocas un solo monstruo activas esta carta pao destruyes todos los monstruos del oponente y el tuyo como lo colocaste se queda ahí así que esta esta buena la verdad esta muy buena esta carta luego dragon mirals esta no va a salir en el pack por favor todos los que piensen que van a salir en el pack no va a salir en el pack simplemente es porque hacía falta la imagen y esta carta es la que va a salir con la habilidad de chas nueva va a ser esta carta junto con el dragón de 5 cabezas el dragón de 5 cabezas obviamente no la vamos a ver aquí porque ya estaba en el juego entonces no creo que salga esta en el nuevo pack así que si vamos a seguir de una vez R R SR Photon Wyvern es un monstruo de 2 3 4 5 6 7 estrellas 2500 o sea es como un mago oscuro básicamente cuando esta carta es convocada de modo normal o volteado destruye todas las cartas seteadas que controle tu adversario todas las cartas que tiene colocadas tu adversario son destruidas en el momento que esta carta es convocada así que tiene un efecto bueno el problema es que son 2 sacrificios así que más o menos pero bueno sigamos Cyber Archfiend esta carta no es del pack Sof ya confirmó que esta carta va a ser una de las nuevas recompensas de pvp así que esta no es del nuevo pack muy pronto la veremos en el pvp ya que muy pronto va a acabar la temporada luego kubuki dragon bla 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 descanso mi voz un rato para que pase estas cartas R normal 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 R normal 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 sr esta si creo que sea de la nueva caja blast with chain selecciona un monstruo boca arriba que controles equipalo con esta carta ese monstruo gana 500 puntos de ataque y aparte si esta carta es destruida por el efecto de una carta no importa de quien sea mientras esta equipada selecciona una carta en el campo destruye ese objetivo esta es una muy buena carta para sustitución en las decks de harpies ya que por ejemplo yo no tengo tantos tornados salvajes entonces podría poner esta carta lo único malo es que solo la puedo equipar a uno de mis monstruos tiene que ser a fuerzas a uno de tus monstruos que tu controles y una vez que ya lo equipo ahora si puedo convocar a otra harpy y destruirla y así puedo destruir cualquier monstruo en el campo que está mas o menos pero bueno es una buena sustitución para el tornado o por ejemplo para el big bang shark también puede ser pero como dije lo único malo es que nada puede ser equipado a uno de tus monstruos es lo único malo que lo veo y bueno es una carta ahí que está está bien luego SR la última SR ya se acabaron las cartas Fusion Reverse esta carta también creo que es de la caja porque pues va muy bien porque hay muchas cartas de fusiones y bla bla revela un monstruo de fusión en tu extra deck añade un monstruo de fusión un monstruo material de fusión cuyo nombre está especificado en la lista de las cartas que vienen en ese monstruo de fusión y añádelo a tu mano también añade una polimerización desde tu cementerio a tu mano es una muy buena carta un acelerador y también regresas a una carta de polimerización del cementerio a tu mano así que es muy buena bueno buena para los decks de fusión pero bueno esas son todas las cartas ahora pondré una lista que creo que va a ser la lista de cartas que van a aparecer y también voy a explicar el por qué creo que van a ser estas cartas y bueno estas son y bueno estas cartas son por lo que vimos ahorita y ya muchas ya dije el por qué no creo que vayan a salir bueno ahora sí pasemos a la lista es la lista que pienso que va a ser así la caja primero es Plasma Vice Masked Aniki Masked Hero Anki Witch Rider Karakuri Sazank Needle Sealing Pelosoic Canadian no Canadian no Canadia Fires of Doomsdale Hardened Dragon aquí puede ser que el Hardened Dragon si lo cambian por otra cosa y luego tenemos Dark World Dealings que es de la Selection Box de hecho todo lo que dice SB es Selection Box y bueno Dark World Dealings ya está confirmado debido al banner tenemos Dark World Dealings y bueno debido a que nos hacen falta muchas cartas SR de hecho si tú sumas todas las cartas SR que están en esta lista de cartas excepto la carta que ya sabemos que es para los duelos igualados recompensa de duelos igualados y las cartas SR que son de Jessie o sea que son las de Bestias de Cristal verás que nos hacen falta 4 cartas que son justamente las 4 cartas que puse hasta el último que puse SB entonces mi lógica fue ah ok nos hacen falta 4 cartas super raras ¿cuántas cartas eran en la Selection Box? pues eran 8 cartas super raras y eran 4 cartas ultra raras de la Selection Box entonces bajo esa lógica dije entonces yo creo que Konami lo que hizo fue dividirlas en 2 entonces vamos a tener ahorita 4 cartas super raras y 2 cartas ultra raras de la Selection Box mientras que la siguiente caja grande tal vez ya tenga las otras 2 cartas ultra raras y 4 cartas super raras así que si por eso es que puse hasta lo último la última carta UR va a ser una de las Selection Box en lugar de que sea el Dragón Eclipse ya que es la única carta UR extra que sobra por ahí pero bueno igual y si sea el Dragón Eclipse una de las cartas que vengan en esta caja y en lugar de esa posiblemente quiten el Harned Dragon tal vez el Harned Dragon o alguna otra no sabría decirles pero en mi opinión yo digo que no van a poner el Eclipse en esta caja sino van a poner en otro lado no se en donde pero en otro lado entonces si así va a quedar la caja de la CCR pues es el Flay Ball el Blade Edge Mask Change Karakuri Haiba el GRG Attacker Blast Width Change Fusion Reverse y Photon Wiber y las 4 super raras de la Selection Box pero bueno aquí es donde quiero que ustedes digan su opinión que es lo que creen que vaya a venir si creen que vaya a venir todas estas cartas de la Selection Box o creen que vaya a ser menos digo por lo menos creo que va a haber un ratio de por cada ultra rara de la Selection Box que salga van a haber dos super raras así que mínimo van a haber dos super raras de la Selection Box que salga en esta caja esa es mi opinión pero yo creo que si van a ser dos URs y cuatro SRs debido a la falta de SRs que tenemos en estas filtraciones así que si esa es mi opinión pero como dije ustedes díganme en los comentarios que es lo que opinan ustedes y bueno también no olviden compartir el video para que también otras personas puedan teorizar con nosotros igual con otros Yubitubers para que puedan unirse a estas teorías a ver que cartas creen que vayan a ser de la caja y que cartas no creen que vayan a ser de la caja para que tengamos una mejor idea de lo que podemos esperar de ella pero bueno eso sería todo por mi parte muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye